Muy buenos días, muy buenas tardes y muy buena noche chicos, bienvenidos de nuevo a Stardew Valley Y estaba pensando que debería hacerme el anillo de Yoba este, y creo que lo voy a hacer, 5 de oro, 5 de hierro y un diamante Pues... 1, 2, 3, 4, 5 3, 4, 5 y un diamante, me lo voy a hacer ya, del tirón Ahí no, aquí, trapa acá Y ahora me lo coloco, claro, porque si no, no tiene gracia A ver, este no me lo puedo quitar tío, porque es que no hay, me ha pasado de que no hay luz luego en sitios y es una putada tío, así que... Hala, para ahí dejamos eso Debería hacer un cofre también, de cosas así... Pues para dejar tipo anillos, armas... Todo esto lo tengo vacío, en verdad Debería de colocar todo esto, macho Bueno, a ver, vamos a asomarnos A ver si estuviera la... La mujer esta Y compramos un cerdo, chicos Vamos a comprar un cerdo, porque quiero hacer la aceitera también, son cosas, más cosas del juego No creo que vaya a durar la serie ya mucho más, os lo voy avisando Y en cuanto terminemos de ver prácticamente todo, será el momento de darle fin Pues mira, así que está Comprar animales Cerdito Me vale el cerdo 16.000 el cerdo Pues venga, dame un cerdo Pues dónde lo quieres que lo deje ahí Es Nabel... No, ponme otro nombre Chungus Ese me ha gustado Vale, no tenemos ni un duro Es un hecho Pero tenemos un cerdito Creo que ya tenemos todos los animales del juego Excepto los pollos oscuros esos Y creo que ya de... En eso... Yo creo que ya poco más Se pueden fabricar babas Que lo haremos Míralo, ahí está el cerdito Vamos a darle cariño, hombre Vamos a darle cariños Hola Me vas a encontrar trufas Roca Tú no, no te acostumbres Ahí tenemos al cerdito Y vamos a ver cómo vamos de... De esto, ¿no? 50, tío Es que estamos en la mugre, eh Estamos en la mugre, tío Esto no me crece Maldita sea Esto ya va bien Tompopa esta mujer Bueno, bueno Mira, mira, mira Ole, ole, qué buena Qué buena ha sido esta Rojas Perfecto Y una lila Así sí No, por aquí no Tenía que comprar también flores Y es que nunca me acuerdo, tío Yo creo que ya va... Yo creo que ya va a estar cerrado, ¿verdad? Voy a asomarme por si acá Por si acá Pero creo que va a estar ya chapao Hay unos de esos ahí No, no, pues está abierto Mira tú qué bien Dame... Eh... ¿Vosotros creéis que tengo manzanos? Oye, ¿dónde coño está? No hay flores, tío A ver Tomate, arándano Eh... Chile, trigo Rábano Amapolas Plantan las enverenotadas Se tienen que producir una flor de color rojo vivo Eso tiene buena... Buena pinta Una flor tropical Colores variados Digo, compraré amapolas Pero... Tengo 400 Pues compro 4 amapolas, tío Ya está Venga Soluciona la papeleta Ahora Pues me voy a ir a pescar, chicos Ya he puesto yo eso ahí Si lo veis ¿Vale? Me voy a ir a pescar Porque no tenemos dinero Necesitamos dinero De algo tenemos que sacar dinero Así que para allá que voy Pues venga, vamos allá Vamos a empezar aquí a pescar No sé qué es esto Pero la madre que lo parió al pescado, eh No sé qué es Pero madre mía Joder Oye, está complicado, eh Madre mía Madre mía, macho ¿Qué eres? Un calamar Un super pepino Super pepino, eh Ahí, ahí enna Otro super pepino De estos imposibles Madre mía Mi vida Pero por Dios Pues hoy la pesca No he ido muy para allá, eh Chicos, la verdad No os voy a engañar Hoy poca cosa, tío Venga, vámonos Hemos cogido un super pepino De esos Que no sé ni para qué valen Pero bueno Pues venga, gente Vámonos a dormir Sí Oye, no está mal, eh Seis mil y pico A ver qué vale el pepino, tío Super pepino 468 Vale, vale Está bien Tío, de verdad ¿Cómo se tienen hijos aquí? En este juego Tengo ni idea, macho De cómo Mira, un diamante Perfecto Ala Tengo dos geodas De estas ¿Y esta mujer dónde ha ido? ¿Dónde estás? Bueno, ya está ahí Tocando la flauta afuera Como si lo viera Como si lo viera Efectivamente Ahí está Tenemos un mensajito A ver Se busca pescador Necesito un buen espécimen De pez globo Estoy llevando a cabo Un experimento Sobre la toxina ¿Qué crean? Recompensa Mil de euros Demetrius Bueno, la aceptaré Antes acepté Una misión Sin querer Oye, esto Esto ya se va Quedando pequeño No es por nada Venga Dos contentos Dos felices Dame No me no A la otra Hijo mío Muy bien Tú no me vas a dar leche ¿No? Muy bien Zate Zate otra vez Es que están ahí Tío De verdad Están ahí Mezclados todos Trae Dame leche Madre mía Esto ya es muy grande Nada, tío Ni lana Ni nadena Vaya mierda, tío Pero comer Comen como si no hubiera Un mañana Joder Bueno Vamos a seguir Haciendo nuestras cosas Anda Mira, ya está esto Chavales Ya está esto O sea Aquí Hay que echar Supongo que trigo Vale Ahora Lo vamos a probar Ahora Esto que tal va la cosa Pues ahí va Venga Dame Un melocodón Una naranja Uno de estos Y vamos a rellenar aquí Bueno También vamos a poner Esto aquí, ¿no? A ver Tengo un Ah, sí Sí que tengo lana Tengo uno de estos Y una de estas Pues No se hable más Ala Lo siguiente La lana Ahí Lo siguiente Los huevos Ahí Falta uno Joder macho La leche Solo tengo dos de leche hoy Bueno Es lo que hay Y ya está Me falta Mierda Bueno Les pongo de estos Toma Y toma ¿Tú también me das de esto? Vale Se habrá que ir a por los pescados ¿No? Y a la Y a Y a romper las geodas estas Venga Bueno, pues aquí están nuestros pescados Mira, dos langostas No está tan mal Nada mal Oye Cebos, tío No me da ¿Esto o qué? Vale Para ti Y para ti Vámonos A ver si estuviera esta mujer Que sí que está Vale ¿Qué animales me quedaría? Tengo el cerdo El pato La oveja El conejo La cabra La vaca Y las gallenas Tenemos todos los animales Bueno, hay mucho más que hablar Compras suministros Enos Que vale 50 de heno, tío O sea, 50 de oro Uno de heno, macho Es que Es muy caro, tío Y tú hueles a Niña asquerosa Ay, los calzoncillos Tocó hacerme amiga de esta Para coger esos calzoncillos No, hombre Poco a poco No se puede Tampoco No ¿O qué? Vamos a ver a Linus No, espera A ver qué venden los sábados A ver qué vende aquí este hombre Que hoy es sábado ¿Hay que hacerse amigo de él también o qué? Los viernes Los paso en silencio En señal de devoción a Yoba Mira, taco de pescado Esencia sombría O sea, hoy Hoy toca Taco de pescado Bueno Pues nada Y con este hombre tengo Sí, sí, sí Ya te digo Míralo Pues a lo mejor Hay que hacerse amigo de este Para que nos deje pasar ahí, eh Joder, tío Este juego cada vez saca más cosas Macho, me cago en la leche Cada vez que avanzas tienes que hacer mal Dios mío de vida Va a ser la serie más larga del universo este Joder No pensaba yo que esto iba a dar para tanto Es verdad que es súper, súper, súper repetitivo Pero hostia, macho, eh Tienes que hacer una cosa para luego poder hacer otra Y otra, y otra, y otra Madre mía, tío Desde luego contenido el juego tiene, eh Pero para muchas horas, tío Por lo que vale A ver si merece la pena el juego Además que es muy entretenido A mí me gusta, por lo menos Míralo, dónde está este, tú ¡Pasa, loco! No necesitan unos amigos Yo creo que... Yo sí Yo sí Porque tienes una receta que quiero ¡No, tío! Mita sea Bueno, veamos a ver qué podemos hacer A ver, mujer de Dios Mejor en la casa eran los 100.000, ¿no? Vale Sí, quiero No tengo dinero, vale Construir edificios Está, está, está también el pozo El silo El molino ya lo hemos hecho ahora La cabaña está Criadero de babas Lingote de iridio 10 cuarzos refinados Piedras Y 10.000 de oro Cría hasta 20 babas llenas de Abrevaderos Cría hasta 20 babas Llena los abrevaderos Y las babas crearán babas Bolas de baba Pues solo nos queda eso Entonces, chicos Por hacer El criadero de babas Pero... El iridio Hostia, ¿eh? Bueno, el iridio Que luego vienes por aquí Luego vienes por aquí Y aquí hay más cosas, ¿eh? Poca broma Aquí está este Que yo no sé No sé qué hay que hacer con este hombre No sé No sé Ni idea Vamos a asomarnos a ver ahí Donde la mina A ver si hubieran Cositas, ¿no? Alguno, lo de las geodas Cierto Vale, vamos a lo de las geodas Lo primero Porque eso cierra Quiero probar el molino también A ver cómo funciona Bueno, cómo funciona Será echarle cosas Tampoco me imagino yo Que tenga eso A ver No cojo casi nada No cojo casi nada del suelo, tío Es que tampoco Tienes que me están apareciendo Mira Antes lo digo Aquí, una uva Al pueblo A procesar las geodas Estas que tengo encima Tampoco me he hecho las cosas de oro aún Igual debería Pero es que son muy caras, tío Toma Esto creo que no lo tenía, ¿no? Esquirlas de estrella Y carbón Vamos a ver Listo Vamos a mirar Este, tú Vende polos Qué bien Me alegro mucho A ver ¿Qué polos vendes, tío? Un helado 250 Te voy a tomar por culo Te voy a tomar por culo Anda Y rápido A poder ser Dame esto Que me hace mucha falta Ala A las minas No, no Perdón, perdón Perdón, perdón A la cantera A ver si me sale otra de esas De iridia o fresca, ¿eh? Estaría guay Como el otro día Que me salió Pero hoy no tiene pinta De ser el día Claro que no Ala, coge eso Y más bronce por ahí Esto yo creo que ya está pidiendo A gritos Una megabomba de esas Voy a quitarlos todos, tío Vamos a vaciarla otra vez A ver si me vuelve a salir Iridio de ese O iridio Estaría bastante bien Y con esto Se finí Ya no hay ni una más Ala Todas las piedras Para mí Y todo lo que había aquí Vámonos Eh, a la pala de autobús Claro Si es que ya estamos todos Y creo que voy a dormir ya Del tirón, ¿eh? Tal cual No hay nada más que hacer En realidad Podría coger madera noble Pero creo que tenemos ya Más que de sobra Ahora mismo Así que creo que no lo haré Creo que simplemente Me voy a dormir y ya está Bueno, no, no Tengo que mirar a ver si se han hecho Vale Porque si no vendemos, tío No ganamos dinero A ver si se han hecho esto Y no vamos a dormir Y mañana será otro día Es que ya no sé más que hacer Oye, que no es por aquí La verdad que ya estoy, macho Ya fuimos al desierto Y fuimos a la mina Y realmente Salí de ahí, macho Salí jodido, ¿eh? Me dieron la del pulpo A ver Pero la del pulpo me dieron Dame eso Todo, todo para mí Todo, todo para mí ¿Tenemos algo por aquí? No tenemos nada Pues ahora, vámonos Vale Vende, vende Vende A ver, esta que se cuenta hoy ¿Qué pasa, loca? Tengo ganas de irme a la cama Toma besito ¿No te apetece tener hijos conmigo? ¿No? Ni aunque te dé muchos besitos No, pues no, no quiere, ¿no? A ver Eso ahí Oye, la tontería Cien piedras, ¿eh? Trae, trae Que está mal colocado esto, hombre Eso ahí Vale, esto me lo quedo encima Y eso me lo quedo encima A dormir Voy a tocar música Muy bien A sobar 3.800 Es lo que toca Es lo que toca Y bueno, gente Lo dejaremos por aquí ¿Vale? A lo mejor ha quedado un poquito más cortito el vídeo No lo sé, la verdad Cuando lo edite lo veré Pero vamos a dejar por aquí Porque ya no me da tiempo a pasar otro día más Y se me va a echar el tiempo encima Así que Dadle un buen like Si os sigue gustando Stardew Valley Dejadme en comentarios Que más cosas podemos hacer Que a lo mejor yo desconozco Que últimamente No me dais mucha ayuda En la serie No me decís casi nada Así que estaría bien Que volviérais a empezar A decirme cositas En el juego Y nada más Ya sabéis que para mí Es un placer Y que voy a contar con lo Paséis muy bien Que disfrutéis Y nos vemos en el siguiente Chao Chao